Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapié y a alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Madrid, por algo te odió la cuna del requiebro y del chotí. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, 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 Madrid